Por esa razón vamos a dibujar a Gaby Brown. Esta linda, la morena, tiene agallas, tiene fuerza, tiene determinación. Y esta personita vamos a dibujarla en esta hoja. Primero un cuerpo casi completo, semi-completo, y después el rostro hermoso de esta morenita. Y enseguida lo demás, ¿no? Ya saben, entonces vamos a hacer a Gaby Brown. Bien, amigos, pues esta chica se hace así. Vamos a primero comenzar con los ojos. Ahí está. Eso. ¡Gracias! 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 Brown. Mi time, amigos. Durante el confinamiento haciendo grandes obras para todos ustedes. Si, vamos por otro más. Yes, hasta la vista, denle muchos diques, amigos. Ustedes ya saben, compartan, comenten y que siga estando en Boca de Chavos. ¡Tarán! Yes, Gabi Ugar. Gabi Brown.